El diputado Carlos Alberto León de Movimiento Ciudadano insistió en que las reformas al Poder Judicial se den, pero de manera paulatina. Implementar una reforma tan importante de tajo puede generar grandes y graves retrasos en el acceso a la justicia. Además, el proceso de elección de las personas juzgadoras mediante el voto popular resultaría costoso, complejo y riesgoso. Ante la posible intervención del gobierno o del crimen organizado.